Hola, buenos días a todos. En el día de la fecha voy a presentar el detenido biográfico. Soy deteniente primero médica Valentina Sarles, presidente de cuarto año del Servicio de Cardiología del Instituto Militar Central. Y hoy les traigo el estudio Pagman Amitrial que fue presentado en la AC22. Bueno, como breve introducción, sabemos que la mutación en la función de la proteína PSK9 puede ser con un aumento o disminución de su función y esto se representa en un aumento o disminución de LDL y eventos coronarios. En el día de la fecha contamos con anticuerpos monoclonales que inhiben esta proteína como el Bococisumab, el Evolucumab y el Alirocumab. Como para ver un poquito lo que es el mecanismo de acción de la PSK9, en la fisiología, tenemos lo que es el receptor de LDL que se une a la partícula de LDL, esto es en la membrana del hepatocito, ingresa hacia el citoplasma del hepatocito, se degrada la partícula de LDL y el receptor se vuelve a reciclar. En cambio lo que hace la PSK9 es unirse tanto al receptor de LDL como a la partícula de LDL, lo ingresa al citoplasma del hepatocito y degrada ambos. De esta manera no se recicla el receptor y comienza a haber menos receptores de LDL en la membrana del hepatocito. Bien, ya en el 2018 tenemos este estudio que fue presentado, que se llama, ¿cómo se puede señalar? El Odyssey Outcomes, que fue un ensayo clínico randomizado que usó Alirocumab 75 miligramos subcutáneos cada dos semanas versus placebo y tenía como objetivo una reducción de LDL entre 25 a 50 miligramos por decilitro. Se hizo en un total de 18.924 pacientes que eran mayores de 40 años que estaban dentro del primer año de haber presentado un síndrome coronario agudo con un LDL mayor o igual a 70 miligramos por decilitro, un colesterol HDL mayor o igual a 100 y un ApoB mayor o igual a 80 miligramos por decilitro. Todos tratados además con estatinas de alta licenciada. Luego de un seguimiento de 2,8 años, se observó una reducción en el punto final primario que fue un combinado de muerte por enfermedad coronaria, infarto no fatal, ACV no fatal o angina inestable de requerir esa internación a favor de Alirocumab. Por otro lado, sabemos que las placas de ateroma responsables del infarto agudo en miocardio presentan características diferenciales que pueden ser estudiadas mediante técnicas de imágenes intracoronarias. Y además que el riesgo de nuevos eventos tras un infarto agudo en miocardio se encuentra aumentado sobre todo en placas de ateroma en vasos no culpables del infarto. Y cuando hablamos de placas de alto riesgo, cuando sabemos que la capa fibrosa está delgada y hay un mayor contenido de lípidos en su interior. El Alirocumab reduce el colesterol LDL reduciendo eventos cardiovasculares en pacientes con síndrome coronario agudo, siendo su efecto en las placas de alto riesgo desconocido. Y por eso el Pac-Man Amitraia tuvo como objetivo una reducción del LDL colesterol y de las características de alto riesgo de las placas de ateroma con alirocumab en pacientes que habían tenido un infarto agudo en miocardio asociado a estatinas de alta intensidad. Y evaluando imágenes intracoronarias a través del volumen porcentual de ateroma derivado de la tomografía intrasuscular o albus, el índice máximo de carga de lipid medido en 4 milímetros derivado de la espectroscopía del infrarrojo cercano y el grosor de la capa fibrosa derivado de la tomografía de coherencia óptica. Para saber un poco de lo que hablamos, en la imagen A se muestra lo que es el corte transversal de una arteria coronaria a través del albus, en donde en rojo está marcada la luz del vaso coronario y en verde está la capa elástica externa. En la figura B, esto, perdón, acá muestra lo que es un quimiograma de una arteria no relacionada de infarto, en donde la línea negra es la carga de lipidos en la región a estudiar y entre las líneas rojas está marcada los 4 milímetros del índice máximo de la carga de lipido del núcleo. Y esto es una tomografía de coherencia óptica, es también la imagen de una arteria coronaria con corte transversal, en donde, como observan en la línea roja, es el ángulo de lípidos y la línea verde va a estar marcada lo que es la capa fibrosa externa. Bien, como criterio de inclusión, este estudio tuvo edad mayor o igual a 18 años, angioplastia exitosa del vaso culpable del infarto, ya sea con supra o sin supra, anatomía adecuada para imágenes intracoronarias con dos vasos no culpables, con estenosis mayor a un 20%, pero menor a un 50% en sus porciones proximales. Un LRN con estenol al inicio mayor o igual a 125 miligramos por decilitro en pacientes que no venían tratados con estatinas, y en aquellos que venían tratados con estatinas tenían que ser mayor o igual a 70 miligramos por decilitro. Y como criterios de exclusión, enfermedad del tronco de la coronaria izquierda o de tres vasos coronarios, antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica, enfermedad renal crónica grave o insuficiencia hepática, intolerancia a las estatinas, anatomía desfavorable ya sea por calcificación o tortosidad para la organización de las imágenes intracoronarias, inestabilidad hemodinámica y arritmia cardíaca no controlada ya sea la quicardia articular o fibrilación auricular. Bien, como dijimos en el diseño del estudio, vamos a tener pacientes que habían tenido un infarto de miocardio con o sin elevación del ST, que fueron a quioplastia exitosa del vaso culpable y que además tenían dos vasos no culpables con un diámetro de estenosis entre el 20 y el 50%. De estos, aquellos que venían sin estatina tenían que tener un LDL mayor o igual a 125 miligramos por decilitro y aquellos con estatina, un LDL mayor o igual a 70 miligramos por decilitro. Se randomizaron 300 pacientes, de los cuales se les tomó una muestra de sangre y además se realizaron todas las imágenes intracoronarias y fueron randomizados a recibir uno a uno el grupo de alirocumab, subcutáneo 150 miligramos cada dos semanas con una rosovastatina de 20 miligramos y en el otro grupo, placebo, subcutáneo cada dos semanas, más rosovastatina de 20 miligramos. Todo esto iniciado a las primeras 24 horas después de la quioplastia exitosa. Y se tomaba muestra de sangre a las 4 y a las 52 semanas y a las 52 semanas se volvían a repetir todas las imágenes intracoronarias. Dentro de lo que fue las características basales, vamos a ver que no hubo mucha diferencia con respecto a la edad en ambos grupos, si había un porcentaje un poquito mayor de mujeres en el grupo placebo. Todo lo que fue este índice de masa corporal, antecedentes de tabaquismo, hipertensión y diabetes mellitus, también estuvo bastante equilibrado en ambos grupos. Y lo que sí es importante es que ambos grupos venían tratados con estatinas, en el grupo de alirocumab 17, de los cuales 11 ya tenían estatinas de alta intensidad, y en el grupo placebo 20, de los cuales 9 tenían ya tratamiento con estatinas de alta intensidad. Y en cuanto a los tipos de infarto con o sin sufra, también fue bastante equilibrado en ambos grupos. El endpoint primario fue un cambio en el volumen porcentual de ateroma derivado del aibus, y los endpoint secundarios fue un cambio en el índice máximo de carga de lípidos de 4 milímetros derivado de la espectroscopía de conifra rojo, y un cambio en el grosor de la capa fibrosa mínima derivado de la tomografía de coherencia óptica. Otros endpoint secundarios fueron cambios en los niveles de lípidos, en plasma, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, APOB, entre otros. Y como endpoint secundarios clínicos teníamos muerte por cualquier causa, muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal, revascularización coronaria por isquemia, la necesidad de una nueva para vascularización, y acido isquémico o un accidente isquémico transitorio. Bien, ya presentando los resultados, de 1.636 pacientes se randomizaron 300 entre mayo de 2017 a octubre 2020, de los cuales 148 fueron para Alilocumab y 152 para placebo. De estos, 131 pacientes en el grupo de Alilocumab completaron las 52 semanas de seguimiento y 135 pacientes en el grupo de placebo. Bueno, los resultados de endpoint primario, como se puede ver en el gráfico de cajas, hubo, digamos, una reducción de lo que fue el volumen porcentual de la teroma a favor de Alilocumab con significancia estadística. Lo mismo para los endpoint secundarios, que fue el índice máximo de carga de alipides en 4 milímetros, también disminución a favor de Alilocumab con significancia estadística, y lo mismo para el grosor de la capa fibrosa a favor de Alilocumab. También vemos que en cuanto a lo que fue el EDL plasmático, en las curvas se puede observar amplia reducción en el grupo de Alilocumab con un 85% de reducción del EDL plasma. En cuanto a los eventos clínicos, vamos a ver que no hubo significancia estadística, salvo lo que fue la necesidad de una nueva revascularización por isquemia. Y dentro de los eventos adversos, podemos observar que no hubo mucha diferencia entre ambos grupos, pero sí hubo una tendencia en lo que fue la reacción en el sitio local de la inyección de Alilocumab, lo mismo que un mayor porcentaje de pacientes que presentaron reacciones alérgicas generalizadas en el grupo de Alilocumab. Bien, como conclusiones, tenemos que Alilocumab reduce las características de alto riesgo de las placas de ateroma a las 52 semanas de tratamiento, sobre todo en los vasos no culpables del infarto agudo de miocardio, y esto nos lleva a pensar que debería haber un inicio precoz de la terapia intensiva reductora del EDL en pacientes pos infarto agudo de miocardio. Muchas gracias. 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 Gracias.